GTA 5 Online Muy buenas amigos que tal estáis? Soy Armagedon y os traigo un nuevo vídeo de GTA 5 Online Yo llevo un ADEL que no está preparado nada, no ha hecho nada Esto lo he tenido para duplicar solo Tengo tantos coches así de estos que no... Esto es como si hubiera cocido uno ¿Qué es esto, tío? Vamos Yo no llego, eh? Sí, el punto lo coges por fuera y ya entras dentro ¿Por dónde? ¿Cómo entras por dentro, tú? Coges el punto por fuera y le das al triángulo y entras por dentro Lo que estoy haciendo yo Hostia, ya están allí todos... madre mía hay una 강ヒージrä hay una Lucia Ah, unaav Edit ay-Chiyajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Ayyá, ayya Anna, ay ses rahsajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaaje thanks هو ¡Hala que salto! No me jodan Iba yo por la pared andando ¿Me ha dejado el cuarto o qué? No hemos pasado el punto Te has pasado el punto, dale al triángulo Es una rampa maleta Me he estampado por la rampa Es lo que hay monta aquí Y ahora no tiene los estos Claro, ahora no Bueno, ahora no puede ser Pero te han pinchado Tienes que dar aquí la vuelta Con todos los policías por medio ¡Hala, eh! Que abuelo esto Bueno, no me jodas No me jodas, no me jodas Me están pinchando las ruedas Venga ya, hombre Venga ya Venga ya Venga ya Venga ya Venga ya Primero vamos Los coches están aquí Madre mía la caería Madre mía la caería así No me jodas No me jodas No me jodas Sí, sí No me jodas Ya te he visto Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Like Si no estáis suscritos Suscribiros Y comentar Me despido Ahí os quedáis Adiós 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 Adiós